Cada 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Condón, una fecha en la que el sector salud promueve el uso de este preservativo como un acto de amor y responsabilidad en el cuidado de la salud personal y de la pareja. El uso del condón es indispensable al momento de tener relaciones sexuales, con el fin no solo de prevenir un embarazo no deseado, sino también una enfermedad de transmisión sexual, como sida, gonorrea, sífilis o el virus de papilón humano, entre otras. Es bien importante señalar que el condón ha sido una estrategia, más bien ha sido una herramienta, un método de barrera que ha permitido hacer un cambio en la epidemia del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, puesto que el uso del preservativo, el uso correcto del preservativo es mil veces más seguro y de mayor protección que no usar algún método de prevención del VIH. Esto significa que el condón tiene una eficacia mayor al 98% según la Organización Mundial de la Salud. Es importante señalar, por ejemplo, la relevancia que tiene el uso del condón entre la población joven pero también en la población adulta. Si bien es cierto es que creemos que durante la adolescencia y la juventud es una época en la donde hay una mayor actividad sexual, lo cierto es que también las personas adultas tenemos una vida sexual y es recomendable con todas las parejas sexuales. Actualmente, los condones son de fácil acceso y de libre venta al público, tanto en farmacias como en supermercados. Además, se entregan de manera gratuita en las clínicas de la Secretaría de Salud. Durante el 2023 distribuimos más de 3.300.000 condones y este año nuestra meta es alcanzar los 4 millones de preservativos masculinos y femeninos. También tenemos la promoción constante de servicios incluso de manera ambulatoria en diferentes espacios y en nuestras clínicas, centros de salud y las clínicas especializadas de VIH como los capacites y los servicios de atención integral, los sites que están en los hospitales donde pueden encontrar pruebas rápidas para la detección de VIH, sífilis o hepatitis virales, pero además van a encontrar condones, lubricantes que son fundamentales para evitar quizás en algunas ocasiones que el condón pueda resultar en algunas veces un poco molesto en el sentido de la penetración que necesita utilizar su lubricante a base de agua. Entonces, todos esos insumos que son para la salud sexual se encuentran totalmente gratuitos. Aunque en los últimos años se ha popularizado el uso del preservativo femenino, lamentablemente su uso no es común entre las mujeres. La demanda del condón femenino todavía es muy baja. No hay una demanda activa por parte de la población de mujeres, específicamente las mujeres cisgénero. Sin embargo, creemos que esta promoción del condón, este mercado técnica que nos permite acercar, pues poco a poco nos permite ir avanzando. Es interesante destacar que, por ejemplo, algunas poblaciones de mujeres, como mujeres trabajadoras sexuales, sí tienen una demanda del condón femenino. Y entonces nosotros, a través de diferentes mecanismos, pues hacemos llegar también estos preservativos tanto a las poblaciones de mujeres trans y mujeres cis en el trabajo sexual. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Farmacias de México, el Día del Amor y la Amistad aumenta la venta de condones entre un 15 y 30 por ciento. Es decir, se usan en promedio 87 condones cada segundo durante el 14 de febrero. La Secretaría de Salud en Chiapas llama a la población a usar este método anticonceptivo, que celebrará su día el próximo 13 de febrero, con el fin de promover el tema de la salud sexual cada año. Y no es casualidad que se haya elegido previo al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ya que se busca generar conciencia entre las parejas activamente sexuales. La prevención del uso correcto del condón empieza en casa y empieza en la familia y con esto me refiero a que la promoción de la educación sexual debe incluir también la información sobre los métodos de barrera para la prevención de embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual como el VIH. Y entonces las familias tenemos esta responsabilidad de hablar sobre la educación sexual, de hablar sobre los mecanismos de prevención y en ese sentido señalar que el condón es el único método de barrera que nos va a proveer más de 10 mil veces la eficacia para poder prevenir tanto infecciones como el VIH y un embarazo no planeado. Pero además otras infecciones de transmisión sexual. Entonces aquí el mensaje es para que todas las familias hablemos del uso correcto del condón, hablemos con todas las personas y que también los propios papás y mamás si tenemos una vida sexual activa también, el uso correcto del condón es una medida muy eficiente para todas las personas. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.